Hola amigas, amigos, ¿cómo están? Se nos ha antojado preparar un cóctel de durazno buenísimo, así es que hemos venido a visitar las tiendas Mayorza, donde compras más y ahorras más. Entonces vamos a ver los ingredientes y nos vamos de compras. Y ya nos encontramos en la tienda Mayorza, donde compras más y ahorras más. Así es que vamos a ver cuántos ingredientes vamos a necesitar para la recetita de este delicioso cóctel y sobre todo vamos a ver los precios. ¡Vamos! Encontramos nuestros duraznos para nuestro delicioso cóctel en la marca Mercat. Miren ustedes, vamos a disfrutar de esta deliciosa conserva marca Mercat. Vamos a buscar el champán. ¡Sí! Entonces ya tenemos todo lo que necesitamos para hacer nuestro cóctel de durazno. Bueno, ya hemos comprado todo y hemos comprobado que los precios están muy accesibles, así es que recuerda, Mayorza, compra más, ahorra más. Así es que vamos a preparar nuestra recetita. Hola, hola, amigas y amigos de este tu canal Aprendiendo a Cocinar como Mamá, el canal con el corazón de mamita. ¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo pasamos la Navidad? ¿Qué tal? ¿Cómo habrá sido la cena de Nochebuena? Esperamos que haya sido todo un éxito esa reunión tan hermosa rodeada de nuestros familiares y amigos. Como ya se nos aproxima ya la fecha de la celebración del próximo año nuevo, pues nosotros hemos querido compartir con ustedes un cóctelito fácil de preparar con muy pocos ingredientes, pero que estoy seguro que va a ser del agrado de todos ustedes para esa noche de celebración. Vamos a ver cuáles son los ingredientes. Solamente vamos a utilizar tres ingredientes. Vamos a necesitar una lata o media lata, conforme sea la cantidad que quieras tú preparar, de duraznos en almíbar de la marca Merck. Muy rico. En esta oportunidad lo vamos a preparar en este delicioso cóctel, pero así solito. Yo recuerdo cuando era niña me encantaban los duraznos en almíbar. Entonces, quiero que vean ustedes la calidad del producto que les estoy hablando. Deliciosos, maduros duraznos exquisitos. Entonces, también vamos a necesitar una botellita de champán o espumante, como ustedes lo conozcan, y también utilizaremos un poco de hielo. Entonces, con estos poquitos ingredientes nosotros vamos a poder disfrutar de un delicioso cóctel de duraznos. Así es que vamos a la preparación. Vamos a agregar en el vaso de la licuadora. Como es pequeña esta licuadora, la voy a hacer en dos o tres partes, porque en realidad deberíamos de ponerla toda, pero es pequeña la capacidad que tenemos en este vaso. Ponemos una cantidad de líquido, de almíbar delicioso, exquisito. Vamos a colocar también un poco de hielo. Y aquí vamos a agregar el espumante. ¡Qué rico! Entonces, vamos a colocar el vaso de nuestra licuadora en el motor de la licuadora y vamos a proceder. Chicos, un datazo que tengo aquí en mis manos es el lavavajilla líquida Smart Clean. Es buenísimo. Ustedes saben toda la cantidad de utensilios sucios que me quedan después de cada tutorial. Pues yo no me preocupo, porque con este lavavajilla todo queda limpiecito. Te echo un espejo. Así es de que vengan acá a Mayorza y lo van a encontrar a un precio espectacular. Acá tienes casi un litro de lavavajilla por solo 8 soles 60. Así que no te lo puedes perder. Y vamos a buscar nuestras copas para poder servirnos nuestro delicioso cóctel. Miren ustedes qué rico. Sirvamos nuestra otra copa y hagamos un brindis. Entonces, tomamos nuestras copas. Una para ti, una para mí. te invitamos de esta manera. Que venga un feliz, puloso año nuevo lleno de amor, de trabajo, de comprensión y de que las cosas que hayamos pasado en este 2022 pues serán mucho mejores para ti y también estarán. Con los deseos de tu amiga Estudita y del canal de Aprendimiento a Procinar como mamá. El canal con el corazón de mamá. ¡Feliz año nuevo! Y vemos con mucha alegría y salud a todos ustedes. Será hasta una próxima oportunidad. Y bien, amigas, amigos, espero que les haya gustado el video de hoy. Yo estoy segura que sí. Prepárenlo con toda garantía. Van a ver ustedes que sí lo van a disfrutar. No te olvides de suscribirte a nuestro canal y regalarnos un dedito arriba si te ha gustado nuestra receta. Recuerda también darle click a esa campanita para que YouTube te dé las primicias de nuestros videos. También te hago recordar de que nos puedes encontrar en nuestras redes sociales como en Instagram, TikTok y también en Facebook. No te olvides de dejarnos tus comentarios que sabes que yo siempre con mucho cariño voy a contestar cualquier inquietud o alguna pregunta que tengas respecto a nuestros videos. Entonces será hasta una próxima oportunidad. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!